¿Cómo es el baile? ¿Aló China? ¿Sí? ¿Qué banca? Mira ¿Han tomado videos? Yo prendo la montaña y cuando al resto no tengo gasolina ¿Cómo es el baile? ¿Cómo es el baile? ¿No? 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 ¿Oh! ¿N? ¿No? 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 jajaja ahi tu recuerdas? el coloro es una mierda de se ignoró hace una competencia el programa este de antes de que? oreja, oreja rodillas codos, corazón nariz, oreja, oreja ahi que yo creo que lo hubieran nacido pero tiene que empezar a hacerlo suave y después subiendo la velocidad verdad oreja oreja ... ya, si oreja, oreja oreja ¡Oreja! ¡Oreja, nariz! ¡Nario, oreja! ¡Oreja! ¡Te hicieron un grifo, cabrón! ¡Oreja, nariz! ¡Oreja! ¡Oreja, nariz! ¡Ahí vamos! ¡Oreja! ¡Oreja, nariz! ¡Vamos! ¡Oreja, oreja! ¡Oreja! ¡Oreja!